¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El día, el día que me dejaste no pagaste ni la renta Tuve que trabajar lavando ropa y de sirvienta Y para colmo a causa de las deudas que dejaste Pues se llevaron mi cama pues tampoco la pagaste No tuve más remedio que dormir en el grisuelo Hasta que me compré una cama último modelo Y como me dejaste mucho tiempo sola y triste Ya hay otro en tu lugar que en esa cama me despiste Y que me lleva el baile también, chiquitito Así que ya no vuelvas a cruzarte en mi camino Porque te va a pesar un día haberme conocido Por las buenas soy buena y por las malas soy la mala Y ya que hablamos claro no me sirves para nada El día, el día que me dejaste no pagaste ni la renta Tuve que trabajar lavando ropa y de sirvienta Y para colmo a causa de las deudas que dejaste Se llevaron mi cama pues tampoco la pagaste No tuve más remedio que dormir en el grisuelo Hasta que me compré una cama último modelo Y como me dejaste mucho tiempo sola y triste Ya hay otro en tu lugar que en esa cama me despiste Ya que me dejaste no pagaste ni la renta Tuve que trabajar lavando ropa y de sirvienta Y para colmo a causa de las deudas que dejaste Se llevaron mi cama pues tampoco la pagaste No tuve más remedio que dormir en el grisuelo Hasta que me compré una cama último modelo Y como me dejaste mucho tiempo sola y triste Ya hay otro en tu lugar que en esa cama me despiste